Música He tratado inútilmente, alejarme yo el lugar Hoy, hay arrugas en mi frente, siento más la soledad Tal vez, al que te me ha dejado, pensarás que vengo a verte Porque estoy desesperado, pues los años me enseñaron A tener mi corazón No he venido, suplicaré, de un poquito, un poquitito de cariño Y así que es tu silencio, tu solfina, oh, tu olvido A través de dos, no es posible Vierta amiga, nuestras alas acercar Solo vine para verte, para verte y nada más Solo vine para verte, para verte y nada más Digo que no vine, que digo que no vine, no, 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 no Solo vine para verte, para verte y nada más No es posible, vieja amiga, nuestras alas acercar Solo vine para verte, para verte y nada más Te digo que no vine, ay no Te digo que no vine, no, 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 no Solo vine para verte, para verte y nada más Y así que es tu silencio, tu silencio, ah Solo vine para verte para verte y nada más. Te digo que no vine, ay no. Te digo que no vine, no, 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 no. Solo vine para verte, para verte y nada más. Te digo que no vine, no, 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 no. Solo vine para verte, para verte y nada más. No es posible, sí, señor. ¿Cómo? Dice así. Solo vine para verte, para verte y nada más. Y ahora sí, guapa, guapa. Eso sí. Y tole. Todo. Y. Y. Machuano. Machuano. Ahí, machuano. Ahí, machuano. Ahí, machuano. Guado, guado, guado. Y. Y. Solo vine para verte, para verte y nada más. Te digo que no vine, ay no. Te digo que no vine, no, 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 no. Solo vine para verte, para verte y nada más. No es posible, vieja amiga, yo en tres días acercar. Solo vine para verte y nada más. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!